Más del clima contigo Raquel, cuéntanos. Gracias Charlie, analicemos juntos esta imagen de satélite, podemos ver que un nuevo frente frío se está aproximando al noroeste del país, además tenemos a la corriente en chorro, por lo que la concentración de nublados es importante en Baja California y en Sonora también. Por otro lado, el frente frío número 39 estacionado hacia la península de Yucatán, generando nublados también en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y partes de Tabasco. En el norte del país continúa la probabilidad de lluvia para ustedes que se encuentran en Nuevo León y en Tamaulipas. Efectivamente, hoy va a llover en la ciudad de Monterrey, en donde más que lluvia van a tener el cielo muy nublado, la temperatura máxima que hoy va a alcanzar los 24 grados, con precipitaciones en Ciudad Victoria y en Tampico, Tampico con 25 grados nublados parciales para Saltillo, tiempo seco también en Juárez, en Chihuahua, en Culiacán, La Paz, Los Cabos, Durango soleado a los 29 grados y precipitaciones probables en Tijuana y en Mexicali, el viento soplando en Tijuana y la temperatura fría, 15 grados además habrá lluvias. En ese sector también se contempla la probabilidad de chubascos, tormentas, puede haber granizo, no hay que descartarlo y por supuesto el viento que seguirá soplando. Las lluvias hoy se esperan en San Luis Potosí, en Zacatecas también, Aguascalientes más seco, León espera en tiempo lluvioso durante la tarde y la noche, al igual que Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, la Ciudad de México. En Toluca van a llegar solo a los 16 grados, están bajando las temperaturas en el centro del país y lo mismo estará ocurriendo también en Toluca, en Pachuca, en la Ciudad de Guadalajara, un 40% de probabilidad de que esté lloviendo, el tiempo más seco para Tepic y para Acapulco. En la península de Yucatán ya veíamos el frente frío estacionado en la zona, por lo que se espera que llueva y además bajen los termómetros en Mérida, en Campeche, lo mismo para Cancún, Cozumel y Chetumal también a la espera de algunas lluvias, tiempo lluvioso en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, Villahermosa también con tormentas y precipitaciones, al igual que Oaxaca, Cuernavaca y el puerto de Veracruz, también con probables lluvias y una temperatura máxima que hoy va a llegar a los 26 grados. Chao.